¡Todo, todo pasa! Lo mismo que dije fuera del micrófono, yo soy el doppelganger no talentoso, digamos. No, bueno, hay algo. Nacho tiene que ser gente de cuatro sílabas, pero voy a decir ¡spineta, espineta! Tiene que tener, el método sería como una vocal abierta en el medio o una R. Una R importante. ¿No? La R para estirar. La R, Víctor Huguera, va, va. La vocal para tomar impulso. ¿Cómo le va, amigos? Bien, todo bien, todo bien. Se cumple una semana de esta decisión de la Asamblea del Fútbol Argentino. En realidad, la Asamblea que congregó a los dirigentes del fútbol argentino para suprimir un descenso, ¿no? Recuerdan, eran tres. El jueves de la semana pasada. Sí, lo cual, digo, es repudiable en primer medida por el hecho de cambiar las normas en la mitad del campeonato. Eso es como lo más unánimemente repudiable. Pero lo otro es, el mensaje que están dando es a nosotros nos copa el campeonato de 28 equipos. Claro. Que eso es una mentira, es terrible. Chicos, no estamos al aire. Ah, ¿no? No, pará. Mandaron una circular desde AFA a todos los clubes con ocho puntos, en donde uno de esos puntos era, el torneo de 28 es muy efectivo, le gusta a todo el mundo, la televisación, la venta de los derechos. Y yo hablé con el dirigente de cinco clubes de tapistas y no tapistas y te decían, no. No, 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 no. No, es que no. Una sola rueda, te puede tocar tu clásico de visitante. O sea, ¿por qué? Vas a estar un año sin jugar con todos los clubes. Es inexplicable, sí. Entonces, a una semana de eso, Confede nos agarró nostalgia, así que vamos a hablar, Gonzalo, por favor, de él. ¿El Julius? Editorializando levemente, ¿no? El inventor del sistema, ¿no? Igual, pará, te voy a desmentir. Grondona no inventó los promedios. Los promedios... Pero pará, pero Grondona ya era presidente. 69-2014. Pero no los inventó. ¿Quién los inventa? Los promedios se crean en el año 57 y duran hasta el 63. Y después sí los reedita Grondona en el 81, cuando él ya llevaba dos años como presidente. La versión 2.0, mete. Ese año, ¿te acordás? Sale campeón el Boca de Diego y el River de Kempes. Sí. Bueno. Y Stefano. A fin de año, después del torneo ese que gana River, dicen, el año que viene vamos a hacer un torneo en donde van a bajar dos y a partir del otro van a bajar tres en función de la cantidad del promedio de los últimos dos años. De tres campeonatos. Lo que buscaban era que por una campaña no te vayas, sino que se vaya el peor de los últimos tres campeonatos. Aparte, en ese 81 sale campeón Boca, sale campeón River, se va al descenso San Lorenzo. Ese fue el disparador. O sea, siempre se dijo que se puso para que River no se vaya al descenso, pero River fue el primer beneficiario. Porque en el 82 se podría haber ido al descenso, se debía a tabla general, el que se termina yendo, spoiler alert, perdón Emilce, y no debería haberse ido, era Racing. Claro. Bueno, de hecho, todo esto de la cantidad de equipos nace justamente por aquel invento de Don Julio, que es como su última herencia, los 30 equipos en 2015. Ascienden 10 de una entre los que estaba el argentino de Riquelme, que lo dirigía Pipo Grosito, Huracán, Crucero del Norte. ¡Uh! Tremendo. Con el gato César. Me gustó. Todos a la vez. Sí. No, ¿sabés quién jugaba en ese Crucero del Norte? No, ya jugaba, estaba en el plantel. Estefan Ruggeri. El hijo del cabezón. Qué buen nombre. Fueron. Aquel torneo anual, síganme con atención, aquel torneo anual, 30 equipos, de febrero a diciembre lo gana el Boca de Arrua Barrena. ¿De quién? De Arrua Barrena. De Arrua Barrena. Sí. La tenía servida, Nacho, tenía que cabecear nada más. Al otro campeonato es un campeonato con final, que es el que gana Lanús, dos zonas, y después arranca temporada tipo europea, 16-17, 17-18, que sale campeón en el Boca de Guillermo, el Racing de Chacho Coudet. De 30 se bajó a 28 en 2017, a 26 en 2018, a 24 en 2019. Pandemia. Se suspenden los descensos. Se sube a 26, arrancamos al revés. No te puedo decir. No me acordaba que llegamos a 24, no me acordaba que llegamos a 24. Se sube a 26 en 2021. ¿Cuándo asciende Barracas? Y a 28 en 2022, el año pasado. ¿El 21? Fines del 21. Claro, ok. No, no, para entender cómo se empezó a aumentar la cantidad de ascensos. El problema es que el Nacional B es un agujero negro de 37 equipos con dos ascensos, o sea, caes ahí, está difícil la vuelta. Y el año que viene, recuerden que la C y la D se fusionan. ¿Cómo? No. No, ¿cómo que se fusionan? ¿Un torneo de 50 equipos? No, 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 la D tiene 11 equipos. Sí, la D es el único amateur. Bueno, ahora va a empezar a ser profesional, pero se fusionan esos. Bueno, Tapia, que es el patrono del ascenso, suprimió el Federal B y el Federal C. Ahora solamente está el Federal A y las ligas regionales. Vamos a comenzar con el momento número 6 en el guión para escuchar, obviamente, la voz de Don Julio. Una de esas voces es que cuando querés imitar alguna historia de él, lo tenés que imitar. Tipo Coco Basile, ¿no? Hay una sola persona en el mundo que lo imita bien. Lo tenemos. Pero primero vamos al momento número 6. ¿Cómo le gustaba presentarse a Grondona a sí mismo? ¿Con qué cargo y con qué poder? Y soy el presidente de la Comisión de Finanzas, que es donde se maneja la plata. Y no hablo inglés, hablo español. Pero hablo fútbol. Que es la pasión de mi vida. ¿Con quién estaba hablando? Una pregunta. Con otro ferretero amigo. Con Ricardo Darín para componer un cuento chino. Es impresionante. Eso que se ve ahí es como una de las marcas de Don Julio. Si había algo que hacía, y que te lo cuentan todos los que lo querían y los que no querían, es que Grondona recibía a todos. A todos. Sea en la sede de Viamonte o en la ESO que tenía... En la estación de servicio en Sarandí. Que ahí está la famosa anécdota de Javier Cantero cuando va a la estación de servicio y le pide que le dé una mano, que se quede tranquilo. Y después obviamente lo termina cagando. Y Independiente empieza ese espiral descendente que lo llevó justamente a bajar. ¿Es el de los sillazos? ¿Es el momento sillazos? ¿Es Cantero o no? No, no, no. Fue apenas asumió Cantero. Lo que pasa es que Cantero, recuerden cuando hacía campaña, básicamente lo que decía, yo voy a ir contra la barra porque todos ustedes son cómplices y así entró el comité ejecutivo y muchos no lo querían. Eso lo aprendió... Eso de hablar con todos lo aprendió en la FIFA. En la FIFA son 218 federaciones y vale lo mismo lo que vota Benin, Burundi, Nueva Caledonia que Alemania, Italia y Brasil. Sí, claro. Es un voto por persona. Bueno, así como consiguen las sedes cuando hacen todas esas movidas. Así es la democracia. Sí, que se van a gloriar. Yo tengo el voto de Alemania, de Francia, yo tengo los 30 países de África. Todos los Sudáfricos, claro. Sí, el tema es que para votar sedes mundiales no es así. Bueno, así fue Chiquitapia con el voto en el comité ejecutivo de la AFA, con los clubes del ascenso eran 30, 40. Bueno, Chiquitapia aprendió justamente, aprendió en ese sentido y cuando comen el Consejo Federal en 2015, cuando asegura casi le gana a Tinelli. Igual cuando yo digo que Grondona recibía a todos, es a todos. Vamos a ir al momento número 9, año 2008. Había un conspicuo hincha de Racing que estaba muy angustiado por el tema del descenso. Y le pidió una reunión a Julio Grondona para que lo saque de una duda, momento número 9. Yo, ¿cómo le va a Julio? Y yo, mire, no lo tome a malo, voy a ver a Biamonte. Y yo, claro, mire, vení yo. Y yo, bueno, ¿cómo es esto? No, vamos yo. Había un partido, no sé si se acuerdan, que dirigía a Maglio Racing Boca, estaba ganando Racing 1-0, no se empatan. ¿Y cuánto dio de alargue? 7, 8 minutos. 8 minutos, como si hubiera habido una guerra campal. Entonces, ¿qué puede pasar? Empatando sobre la hora y con 8 minutos, olvidate, perdió Racing. Entonces, si perdió Racing, lo llamé y yo, Julio, blanquéemelo, ya no quiero sufrir, no veo malos diarios, pero oriénteme, ya no vamos. Pero aparte, mirá mi locura, ¿no? Que de ir a verlo a Biamonte a Julio. Y yo le decía, tranquilo, tranquilo. Dice, ¿sabés que hay un arco, no? Si no pateas el arco, no vas a hacer goles. ¡Qué hermoso! Bueno, llega el momento del señor que lo imita, que mejor lo imita. Todos sabemos quién es. Todos sabemos quién es. Así que vamos a los 90, sí, los 90. Macri, presidente de Boca, por ende secretario general de la Asociación del Fútbol Argentino. Y entonces le propone a Don Julio tipo otro modelo de liga, ¿no? O sea, cómo manejar los clubes, menos equipos en Primera División, Centenials, en aquel momento había 20, castigos por balances en rojo, bueno, nada. Una especie de desembarco lento y silencioso de las sociedades anónimas en el fútbol argentino. Grondona le dice, qué buena idea. Y después del Mundial 98, arma una asamblea en la... No solo atiende a todos, sino que a todos les hace creer que les rindió mucho la reunión. Momento número 3, el señor Ernesto Cherquiz, Vialo, prensa de la AFA en más o menos el Mundial de Sudáfrica. Sí, claro. Medio por ahí, en un programa de TNT Sport que se llamaba La Comedia No Se Mancha, con lo cual es un stand-up de Cherquiz contando la historia. Momento número 3. Bueno, tenés hoy... Es un stand-up total. Que acá el secretario general, presidente de Boca Juniors, tiene un proyecto. Presté la atención a este proyecto. Genial. Puede ser muy interesante, muy interesante este proyecto. Al tiempo que 38 miembros de ese comité pasaban prolija y minuciosamente por la ferretería de Sarandí, donde se hallaba el viejo caudillo, antes de la reunión, el ingeniero Macri comienza a exponer con prolijidad. Lleva una revolución, un PowerPoint. Un paint. Operado por técnicos en sistemas. Con gráficos. Con dibujos. Nunca se había visto en la AFA una cosa así. Claro, en la libreta del almacenero era. Y entonces el ingeniero Macri presenta el proyecto. Da su discurso. Y les dice a todos que el futuro del fútbol es esto que está mostrando. Termina de exponer y Grondona dice... Bueno... ¿Alguna pregunta? ¿Quedó alguna duda? Logrado. Vamos a votar. Levanten la mano, los que están por la negativa. 38 manos alzadas. Antes del 38, 38, 38 a cero. Impresionante. Y momento número 4, se acerca Grondona a Mauricio y le dice... Perdimos, Mauricio. Qué cintura, qué político, qué político realmente. Bueno, fue un político conspicuo, digo, desde el 79 al 2014 pasaron dictadores, presidentes de la democracia, radicales, peronistas. Pero Grondona muchas veces pensaba que en el halo del discurso público estaba por encima de todo y a pesar de lo que vamos a escuchar en breve, sobrevivió a todo. En el año 2003 había un hermoso programa, en Taze Sport, le contamos a los más jóvenes, que se llamaba El Sello. Lo conducía un periodista que se llama Ramiro Sánchez Ordóñez, que no tuvo mejor idea que hacerle esta pregunta que está en el momento número 7 a Don Julio. Julio, solamente les voy a adelantar algo, para los que nunca lo vieron, es, sí, después de esto el tipo siguió gobernando 11 años y solo porque la biología hizo su curso. Momento número 7. Voy a preguntar sobre algunas cosas sueltas que andan por ahí que o son un mito o realmente son ciertas. Por ejemplo, se dice que ningún árbitro que sea judío puede dirigir en primera. Mentira. Que el único que ha llegado a ser juez de leña es Mario Korn. Que todos los demás han ido cayendo a lo largo de su carrera. Que traigan quienes son los que cayeron. No, no, le pregunto. Que traigan quienes son con nombre y apellido y que me digan. Porque no creo que muchos judíos pueden ser referidos. ¿Por qué? Porque es difícil ser referidos, ellos nunca buscan lo difícil. Muchísimos amigos míos son judíos. Son referidos. ¡Muy, tremendo! En mi recuerdo había otra frase que es, porque a los judíos no les gusta mucho trabajar. Aunque no se ajusta mucho al ideario y al prejuicio general que hay sobre el judaísmo. Lo que quería completar es, Grondona siguió siendo presidente de la AFA. Ramiro Sánchez Soroni no laburó nunca más. Lo fletaron, sí, claro. No laburó nunca más. El programa dejó de existir. Quiero llevar, no laburó nunca más en Tice Sport. Levantaron el programa y Ramiro no trabajó nunca más. Me lo encontré hace poco. Quiero llevar tranquilidad a la familia. Le va espectacular en el ámbito privado, vinculado al fútbol, hace unos negocios maravillosos. Bueno, cuenta Cherkis, a raíz de los votos comprados para darle los mundiales a Rusia y a Qatar en una nota en Infobae, que Don Julio decía, no podemos darle la organización de un mundial a un país que no les permite la entrada a las mujeres, a los gays y a los judíos. Grondona, en aquel 2010-2011, cuando justamente, después tenemos el tarifario, tenemos un montón de cosas relacionadas con compras y demás. Pero, si quieren, tenemos al señor Julio Humberto Grondona explicando el todo pasa. No sé si está bien, pero es el lugar. Vamos al momento número dos. Esto fue un viaje que me tocó hacer en Egipto, donde Rangel II, que era emperador, es el creador, según el libro, de todo pasa, porque él, como buen emperador, tenía muchas chicas. Entonces, había dos que sobresalían, y entre ellas discutían quién es más linda y quién deja de serlo, y lo apuraron al hombre. ¿Quién es más linda de los dos? Entonces llamó a su asistente, el emperador, y le dijo, comprame dos anillos de brillante iguales y idénticos. Cuando los trajo, dice, dale una a cada una sin que nadie se dé cuenta, por separado. Pero, ¿y los demás? ¿No van a decir nada? Porque, si no, ellos lo saben, que me van a hacer una cuestión. Y si se juntan, todo pasa. Así Ramsés. El anillo que se lo hizo Noray Natis, el ex presidente armenio. No me recordaba ese dato. Y que no se sabe dónde está, ¿no? ¿Noray? No, no. Ni el anillo. Excelente. No, no, se lo sacó el anillo, que fue más o menos un certificado de defunción cuando murió su mujer. Sí, su mujer se murió en 2012, y en el 2014 al Mundial, no sé si intuyendo que la biología iba a hacer su curso, se llevó a Humbertito, que era el técnico del sub-20, con los sparrings, a su hijo Julio como parte de la delegación, a su nieto, el hijo de Liliana, y a Genaro Aversa, que es su yerno. Y si hablamos de Genaro Aversa, acá Nacho hablaba del tema del FIFA Gate y de la compra de los Mundiales. En 2015, cuando estalla el FIFA Gate, se iba a hacer un homenaje a Grondona, por eso había viajado toda su familia. Alejandro Bursaco estaba desayunando en el hotel donde estalló todo el Barulac, él vivía en otro, y de repente le llega un mensaje de un amigo con la nota del New York Times que está diciendo, están allanando el hotel Barulac, se están llevando detenidos a los dirigentes de la FIFA. ¿Y el Barulac qué? ¿Cómo se escapó Bursaco de Suiza a Italia? En el auto que conducía Marcel, que era el chofer que tenía Grondona a disposición cuando iba a la FIFA, escoltado por Genaro Aversa, el yerno de Don Julio, que fue quien lo cruzó. Después en la causa judicial, Bursaco empieza a contar, entre otras cosas, que en el banco Julius Baer de Suiza, Grondona tenía 25 millones de dólares. Eso está en la causa penal por la cual a Bursaco lo condenaron, pero lo dejaron en libertad. Pero en el momento número 13, una de las primeras veces que le preguntan a Don Julio por las denuncias por compra de votos, es en C5N, una nota con Gerardo Rosín, en donde Don Julio explica por qué decían que él y todos los demás de la Comebol se estaban afanando plata. Julio, quería hacer una pregunta sobre la denuncia del Wall Street Journal a propósito de una edadiva que, según dice ese diario, usted hubiera recibido para cambiar el voto por la... Lo estoy contando ya. Lo estoy contando, pero cuesta mucho contarlo. Es algo completamente burdo, escrito por uno que perdieron, lamentablemente, sacaron en la primera votación tres votos. En Estados Unidos. Porque perdieron el Mundial. Y no, no, una cosa no quita a la otra. Una cosa no quita a la otra. Toda la avanzada con la fiscal y la investigación de Estados Unidos vino después de que le sacaron la posibilidad de organizar. ¿Sabés quién pidió sangre ese día? ¿Por eso se motoriza todo? ¿Quién? Bill Clinton. Clinton era como el lobista en jefe de la candidatura. Y Grondona, por las leyes de Estados Unidos, no permiten culpar a gente muerta. Sí. En la causa habla del co-conspirador 1. Y dice, una persona que tenía altos cargos en AFA, Comebol y FIFA. Y, bueno. Y además era maravilloso, lo cuenta Facundo Pastor en el libro El gran arrepentido de la mafia del fútbol. Obviamente por Alejandro Bursaco, que la entrega era en efectivo. Y en el sobre, la persona que le entrega el dinero, escribe, entrega en efectivo al Papa. Muy bueno. Muy bien. Otro apodo de Don Julio. Impresionante. ¿Te acordás, Clemente? Guiñazú campeón en Independiente. Por supuesto. Damián Manso en Independiente. Sí, Manso no tan relevante como Guiñazú. Pero vamos a unirlos de la siguiente manera. Más o menos también como para que entiendan cómo manejaba, como decía Matías, la verdad un político, pero fabuloso. Don Julio, algunas cosas en la AFA. Esto lo cuenta Ducatensailer, pero en 2006. O sea, no es el Ducatensailer viral. No es el loco del cuerdo. No, no es de ahora. No es de ahora. Cuyo último capítulo es Azaro, Mauro Zárate, Natalia Guagas. Excelente. Si no lo vieron, no se lo pierden. Excelente. O sea, esto lo cuenta Ducatensailer, tres años después de haber sido campeón con Independiente, cuatro años después de haber sido campeón con Independiente, y después de haberle dejado la presidencia comparada, le mandamos un beso grande. Guiñazú se había ido de Newells por Eduardo López. ¿Se acuerdan del presidente de Newells? Bueno, se había ido a México. Va a México, va a Italia, viene a Independiente. Grondona lo llama Ducatensailer, cierra la puerta y me dice, Guiñazú tiene que volver a jugar en Newells. Le dije que no, que en Independiente era un ídolo, acababa de salir campeón, etc. Encima, Bielsa lo había llamado a la selección. Tiene que volver a Newells, le dice Grondona Ducatensailer, según Ducatensailer, porque López me lo pidió y le tengo que hacer un favor. López lo estaba salvando a Grondona de un juicio en Rosario. Se lo tenés que dar, le insiste Grondona. Bueno, Guiñazú, no, que es un ídolo, que sé yo, que no sé qué. Bueno, hagamos una cosa, le dice Grondona. Y acá creo que está la clave salomónica de los manejos de este hombre. Elegí un jugador de Newells y lo cambiamos. Y así llegó Manso. Dame al 10, le dijo, dame al mejor. Que era muy bueno, Newells. Sí, sí, claro, en un gran momento. Igual me quedo con Guiñazú. Guiñazú era increíble. No, era un ídolo independiente, un ídolo bueno, algo así. No, era un ídolo. Lo aplaudían cuando iba de visitar con otro equipo también, lo aplaudían. 10 años sin visitantes, hace 20 días. Ah, bien. Se cumplieron. Feliz cumpleaños. Del mismo modo que le estamos contando las costillas, también hay que contarles las buenas, la mejor de todas es Messi. En 2004, el famoso video que ya mostramos acá, que le lleva Claudio Vivas, lleva Souto, que hacen el amistoso con Paraguay. En 2005, Messi va a jugar el Mundial Sub-20. No juega el primer partido titular contra Estados Unidos, pierden. Grondona, que estaba en la Copa de las Confederaciones viendo a la mayor, fue especialmente a ver ese partido. Pancho Ferraro. Se da este hermoso, se da este hermoso, este hermoso diálogo. Che, Ferraro, a vos te voy a dar una patada en el culo, que vas a volar a Buenos Aires. ¿Qué mierda haces? ¿Cómo no lo pones a Messi de entrada? Recuerda, Ernesto Cherkis, diálogo en Infobae. Vea, Grondona, si usted viene aquí a formarme el equipo, desde ya le digo que renuncio. No hace falta que me lo digas, estás echado. ¿Qué quieren inventar? Ponelo a Messi, carajo, fue la frase de Don Julio que cuando se fue, después, bueno, Argentina terminó saliendo campeón. Y Messi en el 2006 juega el Mundial de Alemania. En el momento número 11, video en clave de Michael Jackson, le preguntan qué expectativas había que tener en la Copa del Mundo, y Don Julio responde esto. Usted augura para cada uno de los mundiales algún jugador que pueda tener una cierta predilección. ¿A quién ve como quien puede ser la figura de Argentina? Hoy es muy parejo todo. Y hay un bomboncito que salió hace seis meses, que es como que aquel... Del cascarón, digamos. Del cascarón, y bueno, y eso estás esperando que agarre la pelota. Que es Messi. Creo que todos los que estamos acá presentes vamos a ir a la cancha a ver qué pasa. Le vas a buscar el número 19, vas a decir... ¿Cuándo entra si no la... No, no, y si le agarra la pelota. Y a ver qué hace. Claro. Che, a otro nivel, pero Beckerman también es toda de él. Beckerman es inesperada. Beckerman es de él, Bilardo es de él, porque el Mundial 86 es el Mundial de Grondona. El 78 no estaba, y el 22 tampoco. Ese es todo de Grondona, los cinco Mundiales Juveniles con Beckerman. El predio de la AFA está compartido porque Menotti armó el amistoso, Grondona recaudó, Bilardo fue con la carretilla a la pala y lo armó directamente. Les recomiendo una nota buenísima de Pablo Ramos. Eso, una movida fabulosa. Se llamaba previo Grondona, lo cambió a Maradona y después a... No va a quedar nada de Grondona, me parece. Sí, cuando armamos pensábamos medio eso, ¿no? Como que el... O sea, no se lo nombra a la altura tipo de la herencia, lo bueno, lo malo, lo más o menos. O sea, como que de repente parece que no estuvo... No se lo nombra. 35 años. O sea, 35 años. Les recomiendo una nota buenísima de Pablo Ramos en la revista Orsay. Está digital, así que lo pueden googlear rápidamente. Pablo Ramos es un escritor, entre otros libros, El origen de la tristeza, por ejemplo. Digo entre otros, pero es el único que leí. Un escritor argentino muy, muy, muy bueno. Él es de Sarandí. Y su hermano, Gabriel, era conocido de la familia Grondona. Entonces, un día lo invitan a él a comer asado a El Campo de los Grondona, tipo como el infiltrado de Succession, ¿no? Termina lavando los platos con Grondona y escribe. Yo lavé y él secó. En silencio hasta que terminamos. Me dijo, Grondona a Ramos, que los platos sucios son el reflejo del alma de una persona. La persona es básicamente lo que comió, pero sobre todo lo que no comió. Le dice Grondona a Pablo Ramos. Después hay un momento donde, obviamente, ¿qué hace Pablo Ramos? Le pido un favor, ¿no? Necesitaba guita para filmar el tráiler de un docu, de una peli en el Inca. Y escribe Ramos, necesitaba 20 mil dólares. Va, cuando le doy el presupuesto, el tipo, o sea, Grondona, me lo rompe todo, me dice, yo sé de qué familia venís. Haceme una linda película. Le dice Grondona y después le dice, ¿cuál es la patente de tu auto? Tal, Julio. Anota, Julio. Perfecto, anda tranquilo. Y cierra la crónica con esta historia que es fabulosa. Al viejo de los Ramos le habían robado su auto, un Peugeot 504 modelo 87. Lo encuentran en un descampado de Varela, sin burro de arranque. Con el hermano lo llevan hasta la comisaría cuarta de Sarandí. Hacen la denuncia, el auto queda ahí. Cuando quieren retirarlo, los policías les dicen que les faltaba un papel, no se podían llevar el auto. Y entonces los canas lo empiezan a desarmar al auto. ¿Qué hace el hermano de Pablo Ramos, Gabriel? Lo llama Don Julio. Don Julio le manda una tarjetita personal a través de otra persona que dice, solucionele el problema al señor Ángel, que era el papá de los Ramos. El comisario lee la tarjeta, la rompe en la cara de mi papá, escribe Pablo Ramos. Gabriel vuelve a llamarlo a Don Julio, y ¿qué pasa? Don Julio se aparece a las dos horas en la comisaría. Sin decir, agua va, escribe Ramos, entró en la oficina del comisario dejando a su paso la puerta abierta para que escucháramos bien lo que tenía que decir. Igual no hizo falta, ya que los gritos de Don Julio se habrían escuchado, aunque hubiesen sido gritados adentro del cono del silencio. Recuerdo la primera frase, la puta que te parió inútil de mierda. Un rato después, no solo nos fuimos con el auto, le pusieron el burro de arranque de un patrullero y le llenaron el tanque de nafta. Impresionante. Qué miedo. Sí. Miedo. Miedo, pero si lo tenés de tu lado. Bueno. Qué aliado. Sí, pero nunca sabías cuándo se podía dar vueltas. Igual viste que el poder es una construcción muy loca. En un momento se puede revelar un grupo de gente y no sé. Sí, se complica. Es raro también. Pero qué gran insulto inútil de mierda. Inútil de mierda es muy bueno. Inútil de mierda. Solo para cerrar, una sola vez tuvo un rival en elecciones. Fue en 1991, era un árbitro que se llamaba Teodoro Nitti, porque a Grondona en el 79 lo designa la dictadura porque querían que sea Aragón Cabrera el presidente de River, lo bajaron, que sea el presidente de Estudiantes, lo bajaron y medio como consensuaron que sea Grondona. En 1991 este árbitro, Teodoro Nitti, fue a elecciones con Grondona. ¿Cómo salió la elección? 37-0, no sé. 39-1, de la misma manera que perdió Mauricio Macri cuando quiso hacer la sociedad desanónima. Muy lindo, muy lindo. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Pero en serio, para recordarlo, no sé de qué manera, pero... No, con buenas, con buenas y malas. Es buenísimo. Con buenas y malas. Es un acelerador de fútbol argentino. Tantos años, tantos años, Maradona-Messi. Me gusta el equilibrio también entre las oscuras, las virtuosas, las luminosas. Está buenísimo. Sí, e invitamos a volver a esta columna de YouTube y a chequear la entrevista con Humbertito. Sí, no, todo mentira. Sobre todo, el poder, para mí lo que más nos benefició a Argentina es el poder que construyó en FIFA. El poder en FIFA fue muy visible. Bueno, ¿te acordás Crespi en el sorteo? Hoy está fuerte Argentina en FIFA también. ¿Te acordás el sorteo de Mundial 2014? Que hizo el gestito. Crespi miró para atrás y hizo el gesto de... Alicio. Cuando armaron las zonas. Alicio. Tocó una zona bastante accesible. El inventor de todo, el gran Julio Humberto. Gracias, muchachos. Beso grandote.